Hola amigos y bienvenidos. En este video les voy a mostrar 5 perfumes que no tienen que comprar. Pero no solo le voy a decir por qué no tienes que comprarlo, le voy también a decir cuáles son otros perfumes mejores en plazo de estos 5. Empezamos con el Dolce & Gabbana Light Blue Eau de Toilette. El Eau de Toilette, que es esta botella, es un perfume que es bueno, pero si les gusta ese ADN, entonces yo les sugiero de no comprar ese perfume y de comprar este. Dolce & Gabbana Light Blue Eau Intense, este que tiene el líquido azul. ¿Por qué? Las notas son un poco diferentes en papel, pero de hecho huelen casi lo mismo y este es de verdad más intenso y tiene más duración. Si ustedes quieren un perfume pero no lo quieres demasiado intenso, compre este lo mismo y ponga un spray menos. Porque no entiendo la necesidad de tener perfumes más ligeros, menos concentrados. Simplemente compra el más concentrado y te pones menos. Entonces mi sugerencia es no compren la versión Eau de Toilette, compren la versión Eau de Parfum Intense. Al número 4 tenemos una línea que ha sido recientemente reformulada toda y es la línea de Dior Home. Si les gusta la versión de Dior Home, la clásica, yo les sugiero de no comprarla porque es un perfume que es ok para todo, pero no es bueno, bueno para nada. Me explico. Y entiendo por qué han salido con ese perfume. Es una fragancia que es para la persona que adentra, quiero un perfume, sí que sea bueno, pero para ponerme así todos los días. Y aquí lo tienes en esta línea. Tienes un perfume por cada ocasión. Tiene la versión deportiva, tiene la versión Intense cuando estás bien vestido. Pero esa versión, la versión normal, la clásica de Toilette, es como cuando una persona que no sabe distinguir la calidad de la ropa, por ejemplo, iba a comprar una camiseta blanca en una tienda donde es hecha de calidad, donde les explican de cómo es hecha el hilamiento, como de todo el trabajo que hicieron para hacer esa camiseta. Y vas en otra tienda donde venden algo que parece igual a 20 dólares. Unas son 100 dólares, las otras son 20 dólares, por ejemplo. Cuando las ves parecen iguales, pero después cuando la pones una, dos veces, cuando la pones en la lavadora, la de calidad sigue siendo como nueva. La otra de 20 dólares, después de dos veces que la has puesto, queda ahí y nunca la vas a poner más porque no viste bien, porque de pronto se ha dañado. Esto pasa lo mismo con este perfume. El Dior Home es un perfume que huele así bueno en la salida, pero es muy aburridor después de dos o tres veces y lo va a dejar ahí sin probarlo. Entonces, ¿qué te sugiero en plazo del Dior Home? El upgrade. Dior Home Intense. Este es el natural sucesor de ese perfume. Es la versión Intense, tiene más duración y es un perfume que es súper original. Ahora con las nuevas reformulaciones, la de la versión Intense no tiene casi nada de la versión normal. Pero si quieres quedarte en esa línea, yo te sugiero de probar este perfume que es muy original y una gran obra de arte. El tercer perfume que te sugiero de no comprar es el Aqua de Jo ou de Toilette. Esta botella aquí, la blanca, es uno de esos perfumes que si vas en la casa de un amigo o de cualquier otra persona y no tiene una colección de perfumes, hay una buena probabilidad que tú encuentres esta botella en el baño. Porque es un perfume que ha vendido muchísimo, que todos tienen, porque hicieron buena publicidad, porque también es bueno como perfume. Pero no es tan bueno como otros que están allá afuera en el mercado. ¿Por qué? En origen, creo que haya sido uno de los primeros perfumes que ha empezado con la moda de los perfumes frescos. Tiene la nota de calone que es una nota marina, es muy cítrico. En el complejo es un buen perfume, pero la duración no está ahí. Y ahora es algo que se ha vuelto muy común, como por ejemplo el Dior Sauvage. Entonces, ¿qué les sugiero para reemplazar ese perfume? Yo les sugiero Aqua de Jo Profumo. Este también es el upgrade. Es el mismo ADN, hecho un poco más oscuro, con una duración dos, tres veces. Entonces, es más interesante y más original. Si te gusta muchísimo la versión Eau de Toilette, mi reemplazo hubiera sido el Aqua de Jo Essenza. Pero lástima, esa versión ha sido descontinuada. ¿Cómo parece que sea descontinuada la versión Profumo? Todavía no lo sabemos. Lo vamos a descubrir cuando sí es descontinuada. Nos vamos a dar cuenta porque en el sito de Armani va a desaparecer esta botella. Pero cuando desaparece ya es demasiado tarde. Entonces, si te gusta muchísimo este perfume, si piensas alcanzarlo, cómpralo ya, cómpralo ahora. Si tienes una botella y te encanta, es tu perfume firma, entonces te sugiero de comprar otro y de guardarlo. Porque si va a ser descontinuado, este perfume va a costar muchísimo. Porque todos saben, todos lo ponen en las clasificas. Es un perfume que da cumplidos, que tiene duraciones súper versátiles. Es un perfume firma. Va a vender muchísimo y los precios van a ser altísimos. Y si no va a ser descontinuado, tienes una segunda botella. Porque es un perfume que de todas maneras vas a utilizar muchísimo. El número 2 que les quiero evitar que compren y que gasten su dinero es el Indictus Aqua, la versión 2016. Yo este perfume no lo tengo. Tuve la ocasión de comprarlo y también lo he encontrado en perfumería en $80, $90 dólares. Un perfume que simplemente no vale ese dinero, en mi opinión, claramente. Pero comprar esos perfumes que han sido descontinuados simplemente porque todos dicen que son muy buenos y la versión nueva no es buena como la anterior, es que claramente comparando los dos, te hacen ganas de comprar la versión anterior, claramente. Que pero ahora cuesta $100, $150, $200 dólares, cuesta muchísimo. Y por el valor que consigues en ese perfume, hay muchísimas otras alternativas que puedes comprar en plazo de ese perfume. Entonces, si te gusta ese Indictus, puedes comprar el Mont Blanc Legend Spirit para quedarte siempre en esa misma fragancia. Claramente, no es igual, pero tiene ese mismo olor, ese mismo perfil de perfume. Pero de todas maneras, si propio lo que te gusta, entonces vayas por el Indictus Aqua, la nueva reformulación. No será bueno como el anterior, pero a muchas personas les gusta decir, ese será mejor, entonces vale la pena. No amigos, el dinero es algo importante y con eso podemos conseguir otros perfumes que sean muy buenos. Si comparamos entre los dos, el original es bueno, pero ¿vale los $150 dólares que piden? Absolutamente no. Entonces amigos, no hagan este error de comprar el Indictus Aqua 2016. Claramente es subjetivo. Si tú tuviste ese perfume, tienes recuerdos, te recuerda una vacación, te recuerda una persona, entonces cómpralo porque el dinero es bien gastado. Por si nunca lo has probado y te ha gustado el Indictus, la última reformulación, no haga ese error. Hay muchas otras fragancias que puede conseguir por menos y te van a dar más. Y el último en el número uno, amigos, es Dolce & Gabbana The One o The Toilette. Es bueno como perfume, tiene un ADN que es muy agradable, te va a dar cumplidos. No, no te va a dar cumplidos, ¿por qué? Porque es un perfume que no te van a oler, porque lo de Toilette se huele poco, no tiene proyección, es un perfume que queda muy cerca, demasiado cerca. Demasiado y no te van a oler con ese perfume. Entonces amigos, déjenlo ahí y compren la versión The One o The Parfum. El ADN es un poquito diferente, pero seguramente lo que tiene más este perfume es performance. Y con este tiene más probabilidad que te van a oler y te van a dar cumplidos. Aunque siga siendo un perfume reservado y la bola no es demasiado amplia, es un perfume más para ti que queda cercano. Las personas que te llegan cerca, al menos de 50 centímetros. Entonces yo les sugiero comprar este. Otro perfume que me ha gustado muchísimo, pero tengo que probarlo más. Todavía no tengo la botella, pero pronto voy a comprar una. Es la versión Parfum, que tiene la botella toda oscura. Ese también me ha gustado mucho, es más especiado y lo que siento es que es aún más fuerte de esta versión. Prueben esta versión, la Eau de Parfum y también la versión Parfum o la versión Intense. No me acuerdo cuál de, cómo se llama. Pero estas dos son seguramente mejores de la original. Amigos, si este video te ha gustado, póngale un like y suscríbete al canal para no perder otros videos como este. Y me gustaría saber si hay otros perfumes que ustedes, por su experiencia, sugieren de no comprar. Y también, si la tienes, escribirme la alternativa. Amigos, muchas gracias por haber estado aquí conmigo hasta el fin y nos vemos próximamente con otro video. Saludos.